Estamos en la recta final del concurso amistoso, desafío de ciudades We Love Cities, organizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en el que participan aproximadamente 40 ciudades del mundo. Envigado compite gracias a su compromiso ambiental, trabajo por la sostenibilidad y la acción climática. Desde el primero de octubre todos estamos demostrando nuestro amor por Envigado. Únete con el numeral We Love Envigado y hagamos de Envigado la ciudad más amada. Votemos por Envigado, no se te olvide, diariamente podemos votar un solo voto por cada uno de nosotros diariamente hasta el 31 de octubre. Envigado, la ciudad más amada. Mañana 31 de octubre es el último día de votaciones. Ingresa ya, willopsities.org slash city slash Envigado slash. Vota y comparte esta información con tus amigos y círculo cercano. Cada me gusta en las redes sociales de la Alcaldía o de WWF Cuenta. Qu EUF Cuenta. ¡Gracias!